¿Qué fotografía tan oportuna le tomaron a Salma Hayek? Le descubrieron los cachetes posteriores. Estaba filmando en Malibú. Y ahora esa fotografía circula por todo el mundo. Traía una faldita muy corta y por más que trataba de cubrir la parte que se reveló después, el viento insistía y levantó en varias ocasiones, descubriendo el nuevo rostro de esta actriz de 47 años. Dejó ver su trasero. Imágenes en donde la foto original no señala quién es la actriz. Pero hay otras fotografías en donde se comprueba exactamente. El viento fue mentido. Así fueron varias fotografías. Está con Pierce Brosnan y él sí se dio cuenta de esto, pero no pudieron hacer nada. La foto, una de las fotos que le toman ni en cuenta, ella no se da cuenta de nada. Nada, nada, nada. Se dieron vuelo los fotógrafos. Pero, ¿son calzones lo que trae? Sí. Es una tanga. Sí, una tanguita de hilo de hilo. ¿Qué es lo que trae? Bueno, no son bloomers, desde luego, pero sí es... Sí trae algo. Bloomers. Pantaletas. No, mejor los bloomers eran... No, los holanes. La pierna. Los de cantinflas. No, no. Las mujeres los usaron durante mucho tiempo. No, cantinflas los usaba. ¿Cómo no? Y los luce. Y de holanes. Sí. Y de holanes. Los de cantinflas. Sí, tenían holanes. Pero esto no son bragas. Si quieres mencionarlas en... Braguitas. ...en español. Se ve un hilito ahí. Es tanga. Pero, ¿te vas a la filmación con una tanga? Es muy incómodo. Te vas con la tanga al balneario. No, muchas jóvenes, muchas mujeres las usan, sobre todo, para el pantalón, que no se marque la... Ah, esa sí es razón para que veas. Y que no se marquen las costuras porque se ve muy fuerte el pantalón y que se ve todo el borde. Todo el borde de la costura. De la pierna. ¿Cómo se le nota, doña Leonor? ¿Se acuerdan de aquel comercial? ¿Cómo se llamaba la marca? Pantarraf. Pantarraf. Sí, pero ahora... Pantarraf que hacía pantaletas, pero junto sonaba muy feo. Bueno, las bailarinas de ballet usan ese tipo de atuendo. Es más, esos calzones no son ni siquiera de una tela consistente, sino casi, casi... Como el mismo material de que están hechas las medias. Uno de licra o... Sí, como hay en licra. No sé cómo se llame. Es que hay ya unas telas que son para ropa interior, que ese es el chiste, que no se note. Y ya no tienen costuras en el borde. En ningún lado ya hay unas piezas que salen tejidas o hiladas en círculo y ya no tienen absolutamente ninguna costura. México, ojalá que no vaya a Brasil al mundial. ¿Y eso? ¿Por qué? Lo dice Hugo Sánchez. Ah, sí, va bien. Es el milagrillo de Hugo Sánchez. Que la selección es un juguete de los dueños de los equipos y que no merece calificar. Siendo realistas, México, por todo lo hecho, dicho y escrito, no merece estar en Brasil. Pero Dios no concede caprichos ni intereses a jorobados, señor Sánchez. Así que sí va a estar, fíjese. Sí va a estar. Sí, lo dice Hugo Sánchez. Entonces tiene razón. Sí, porque eso motivaría cambios en el fútbol. Él siempre ha dicho que se necesitan cambios radicales en nuestro club. Que necesitamos llegar al fondo. Claro. A lo mejor eso propiciaría que se hiciera asociación de jugadores, el respeto por el fútbol mexicano, cambios a nivel gerencial. Sí. Ya dos veces. Él sabe de lo que habla. Ya dos veces hemos perdido la oportunidad de ir por eso y se decía lo mismo. Eso va a causar cambios. Nada. Todo exactamente igual. Los dueños son los dueños y tienen la última palabra. Y por otro lado, señor Sánchez, usted también tuvo la oportunidad, dirigió equipos muy importantes y qué cambios hizo, qué aportó, ¿verdad? No, pero él no habla de cambios a nivel de entrenadores. Habla de cambios en la dirección y en el poder que pueden tener los dueños de los equipos que manejan la política del fútbol. Eso es a lo que se refiere, Hugo, no los cambios, porque este cambio del piojo, de Víctor Manuel al piojo, para muchos no fue ni conveniente, ni prudente, ni bueno, para muchos que saben de fútbol, que en verdad saben de fútbol. Ellos piensan que el cambio debió de haber sido a nivel de González Iñárritu, sobre todo de González Iñárritu, que al parecer mete mucho la mano en lo que no le debe interesar. Y Azcárraga, ¿no? Pues le echan la culpa a González Iñárritu. Yo no sé si la mano atrás de González Iñárritu sea la de Azcárraga. ¿Y tú que eres la que más informada estás? ¿Cuándo son los encuentros que van a dilucidar si vamos o no vamos? En el mes de noviembre, creo que es el 18 y el 26 tengo... ¿Hasta el mes que entra? Sí, hasta el mes que entra. Ahorita... ¿Van a jugar con un nuevo horario, entonces? Sí. Sí, uno va a ser a las 12 de la noche. Sí, el de Nueva Zelanda. Y el otro va a ser en el Estadio Azteca, el primero. El primero enfrentamiento es en el Estadio Azteca y después todos juntitos hasta Nueva Zelanda. ¿Cuántas horas se harán tú? 300 más o menos. No, está lejísimos ya. Hicimos la cuenta un día lo que costaba, ¿no? Y quedaba fuera del alcance de la mayor parte de los aficionados. Sí, 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 totalmente. El costo es muy alto, es un viaje muy largo, muy cansado y desde luego hospedaje, comidas que también es una buena cantidad y el boleto de entrada al partido.